Último bloque de aquí no ha pasado nada y tenemos al aire el concejal de Vicente López del Frente de Todos, Unión por la Patria, Joaquín Noya. Joaquín, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, Joaquín, bueno, comenzar preguntándote, estamos a días, a horas del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei para definir el próximo presidente, ¿qué sensaciones tenés al respecto? Estoy muy esperanzado, la verdad que me parece que hubo un cambio en las últimas dos, tres semanas, después de la victoria de Sergio en octubre, después del reposicionamiento de una parte del pro de juntarse con Milei, como que fue habiendo un sub y baje, me parece que, o tengo una sensación, digo que en las últimas semanas Sergio viene levantando, se viene viendo en la calle, se viene viendo, por un lado cierto nerviosismo de algunos sectores y por otro lado, mucho acompañamiento, mucho pedirnos la boleta, así que, nada, la verdad que es eso, creo que estamos muy bien para el domingo, pero bueno, habrá que esperar a que la gente elija y esperemos que lo puedan hacer con todo lo que vieron en esta campaña, pero también con lo que vieron el domingo en el debate, donde claramente se veía alguien con quien se puede tener muchos disensos o muchos acuerdos, con quien se puede hablar, con quien se puede discutir, con quien se puede opinar distinto, que propone una nueva reconfiguración en la Argentina, donde la grieta ya no pasa por esa que se quiso instalar en un momento, sino que pasa principalmente por ver cómo construimos una mejor distribución de la riqueza, más trabajo, y por otro lado, cómo rompemos esta dinámica de algunos sectores, o cómo rompemos, está mal dicho, pero cómo se reconfigura un nuevo escenario político ante una grieta donde un sector juega al borde de la democracia, pisando bastante afuera y derrapando bastante de los límites de la democracia, y por otro lado, digo, y claramente Sergio Massa como alguien preparado, y por otro lado, se vio, me parece, alguien que está muy poco preparado, no solo para un debate, sino con nulos conocimientos, además de sus grados de extremos de locura, puedo decir sin ningún problema, además de su llevar la democracia al borde de cuestiones antidemocráticas, me parece que nos encontramos frente a alguien que no está en lo más mínimamente preparado para hacerse con el Estado. Joaquín, hablabas de grieta y de locura de algunos sectores, y bueno, te tocó vivir la pasada semana un momento, por lo menos incómodo, arriba del tren, en una jornada que estaban haciendo, volanteando, ¿no?, por Sergio Massa, con un puñado de sectores, contanos un poquito cómo viviste eso. No, me parece que fue un mal momento, fue feo, fue feo para mí, fue feo para la compañera Julia que estaba conmigo, fue feo para otros compañeros que estaban ahí, fue un vagón de 12, donde tuvimos problemas solamente en los otros 11, con disensos, quizás con malas caras, con buenas caras, con acuerdos, nos recibieron, nos dejaron hablar, ahí surgieron unas personas muy violentas, pero sinceramente uno no puede esperar otra respuesta, si alguien que propone ser presidente de la Argentina, Fagocita, lleva alborsas mortuarias hace dos años con cara de dirigentes políticos, una movilización, pone guillotinas en la Plaza de Mayo donde se decapitan dirigentes políticos, no dice nada, no dice nada, siendo diputado nacional, ante el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, hace campaña con una motosierra y hace campaña diciendo que el otro es el enemigo, que hay que estirpar del país y la verdad que lo que sufrimos, entre comillas, fue leve, fue leve, porque me parece que eso, puesto desde el Estado, desde el Ejecutivo, va a generar más violencia. Me parece que esta persona que no está apta para dirigir el país como Javier Milley, no se da cuenta que dejó de ser un payaso mediático y pasó a ser un candidato a presidente y hace dos años que es diputado y que es parte del legislativo nacional y que entonces, cuando uno es parte del Estado, las repercusiones de lo que dice son mucho más profundas, porque de alguna forma es la representación de los argentinos y las argentinas, de la integralidad, diciendo estas barbaridades. Entonces me parece que ahí hay un límite que claramente no es democrático y que hay que decirlo con nombre y apellido. También lo que ocurrió la pasada semana fue que, bueno, en Vicente López, un grupo importante de dirigentes, partidos políticos, agrupaciones vecinales que no forman parte de Unión por la Patria, le dieron su apoyo a Sergio Massa, bueno, estuviste articulando ahí también en el marco de esa convocatoria y llevándote a eso, te digo, ¿cómo ves la mano también en Vicente López, de cara a lo que va a ser el domingo? Y me parece que, por un lado, hay una dirigencia política en Vicente López, más allá de la que veníamos formando parte de Unión por la Patria, que plantea que quiere ser parte, algunos quieren ser parte de esta nueva alianza política que queremos construir desde el gobierno de Sergio Massa, otros quieren acompañarlo en el balotaje frente a la locura de Javier Milei y me parece que eso se vio reflejado en esta conferencia de prensa que decía, donde participó el Partido Socialista, Libres del Sur, el Ateneo Radical de Villa Martelli, donde participó el espacio de Graciela Camaño, donde participaron ex concejales, ex diputados nacionales, agrupaciones vecinales, y me parece que hay una oleada del espacio de Urtubey, y que hay una oleada de querer acompañar a Sergio Massa en esta propuesta. También hay una oleada, como lo dijo ayer el Pollo Sobrero, de sectores de izquierda que están diciendo que enfrente tenemos lo antidemocrático, entonces claramente vamos a apoyar a Sergio Massa en el balotaje, vamos a votarlo, sin dejar de ser opositores el día uno de su gobierno, o al otro día de la elección. Y me parece que eso es lo que se está configurando en la Argentina, y en eso yo creo profundamente que Vicente López es democrático, creo que los radicales están discutiendo muy fuerte qué hacer, esos vecinos, esas vecinas que acompañaron mucho tiempo al japonés García, que creen en la democracia, que se emocionan cuando escuchan a Alfonsín, que se sienten radicales van a acompañar la propuesta de Sergio Massa, y creo que también que una parte del PRO, que es profundamente democrática, que está, sin decir públicamente cuál va a ser su postura, van a acompañar a Sergio Massa, y no es necesario que lo digan públicamente, porque también hay cuestiones que tienen que resolver dentro de ese espacio, de si forman parte de esta locura que propone Javier Milei, o continúan siendo un espacio democrático que dispute elecciones, con los cuales hemos confrontado, discutimos, tenemos muy pocas cosas en común, pero nos juega una gran cancha, que es la cancha de la democracia. Joaquín, muchas gracias por tu tiempo. Bárbaro, muchísimas gracias.